¿Qué es el Código Penal? ¿Qué es lo que pasa? Que el PRM no parece tener un discurso afín, ni siquiera del liderazgo en temas fundamentales cuando se trata de este tema, porque en el Congreso Nacional fue al revés. No, mira, el PRM ha fijado en diferentes oportunidades su apoyo a las tres causales, en la gestión de la dirección política pasada como la actual que dirijo yo. El partido lo ha discutido y ha fijado su posición a favor de ellas. Yo en el Senado de la República, a propósito de esa comunicación, y además que en lo personal me identifico con el tema, voté por las tres causales. Y si fuera senador votaría otra vez por las tres causales. Ahora, he querido ser justo y en otra entrevista que participé la pasada semana, lo fui. No es un tema que es de fácil imposición en nuestras bancadas. Porque para algunos legisladores esto no es un tema de política pública pura y dura. No es un préstamo, no es la posición sobre una ley X. Reviste de otros elementos. Hay gente que tiene una fuerte formación, por ejemplo, religiosa. Hay algunos que han sido presidentes de la Asamblea y hasta pastores evangélicos, legisladores nosotros actuales. Hay diputados que han sido víctimas o sujetos de situaciones similares a las que las causales plantean. Imponer la posición política del partido a muchos de ellos no es una tarea sencilla. Y esa ha sido la verdad de esta discusión. No es un tema tan sencillo de imponer. El presidente tiene la oportunidad de observar el código, si eso no se diera. Y esta discusión no ha terminado. Esta discusión apenas inicia. Tienen una votación en la Cámara de Diputados. Obligará a una segunda votación. Ya se habla de hacer algunas modificaciones al proyecto. Tendrá que ir al Senado. Esto es una discusión que tomará algo de tiempo, porque no hay duda es que genera mucho debate, tanto en el marco del Congreso como a nivel nacional. Y es una pieza que tiene cerca de 400 artículos, me parece. O sea, que es una pieza importante, con demasiados detalles, más allá de las causales. Esto es una discusión que en mi experiencia como legislador que fui, sé que no ha concluido, sino que apenas inicia. Paliza, no tengo tiempo para más. Yo te agradezco mucho la disponibilidad de venir este día, porque sé lo que significa salir al ministro administrativo de la presidencia a las 11 de la mañana. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Un placer para mí. En vivo. Bueno, muchísimas gracias a Paliza y gracias a ustedes. Mañana es otro día y aquí nos encontramos a las 11 de la mañana diciendo la cosa como es. ¡Gracias! ¡Gracias!